Andale hermanitos locos, ya se calmó Tilly, amigos. Andale, vamos a pasear. ¿Qué más? ¿Qué más carece de ir a pasear? ¿A dónde está lloviendo? Hijo, pues está lloviendo. Está lloviendo bastantito, amigos. Hola, nanos. ¿Quién andaba? Chilli, chille. Pi, pi, pi. ¿Quién hacía? Pi, 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 pi. Ya no sé quién le hace así, si ella o Albert, porque Albert ya aprendió a hacerle igual. Pi, pi, pi. Oigan, ¿a dónde van? Albert, no Albert. Ven. Albert, 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 ven. Vente, ¿no te hagas pipí aquí adentro? Allá afuera pueden hacer pipí. ¿Qué necesidad tienes de hacer pipí adentro? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quieres hacer pipí adentro? Y amigos, pues sí, no está mal que hagan pipí adentro. Ahí está el periódico y todo, pero ellos hacen bastante. Y como son machos, se levantan las patas, salpican todo. Vente, Yuli. Yuli, hola. No sé cómo le vamos a hacer para salir a pasear. Creo que lo vamos a tener que mojar. No sé si se alcancen a apreciar la lluvia. Es una lluvia, sí está la lluvia, sí, pero como chiquito, ¿verdad? Las gotitas chiquitas como pelucita, pero bien tupida. No sé si alcancen a apreciar. Y la manada, pues no perdona, Charlie. No tiembre, Charlie, no pasa nada. Voy a tener que ir a poner uno intermeable para no acabar todo mojado. Ellos van a acabar todos mojados, pero pues ahorita lo seco. No queda de otra. Y les quiero contar de la planta confiscada que ahí se cayó. Ya hablé con la vecina, ya le dije que por favor bajara sus plantas. Y miren, sí me hizo caso, porque ayer ya las había subido otra vez todas. Y le dije a la vecina, por favor. Fui prudente, ¿verdad? Yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Estoy bien enojado. No puede ser esto. Y no sé, me dice, ¿sabes qué? Ten cuidado. Habla con ella bien. Nos llevamos bien con la vecina. No queremos que los perritos puedan tener un accidente o algo, ¿verdad? De que la vecina quiere a los animalitos mucho. Entonces no creemos que pueda pasar algo malo. Pero más vale llevarte bien con los vecinos, sobre todo si vive aquí arriba. Y bueno, yo hablé con ella. Al parecer sí entendió. Y ya quito todas las plantas. Y me siento genial de que haya pasado eso. Porque sí me preocupaba bastante el hecho de que cayeron aquí en las plantas. Siempre me ha preocupado. Pero ahora que ya pasó, pues ahora ya tuvimos la oportunidad de decirle a la vecina. Y si le dice, ¿sabes qué? Corren riesgo los perritos. O sea, ya entendió muy bien. Ya quito todas las plantas. Ya le desconfiscamos. Le desconfiscamos la plantita. El árbol de jade, el árbol de la abundancia, ¿sí es cierto? Así me dijeron que se llamaba. Y sí, así se llama. Incluso aquí quedaron unas poditas. Estas, amigos, las pueden poner en cualquier maceta y nace. Este es un árbol muy fácil de reproducir. Y lo voy a poner aquí. Y si es que los perritos la dejan crecer, vamos a ver. Eh, no, déjenla, déjenla a las perritas, a las plantitas. Y bueno, déjenla patear y bye.